PIPI Pues sean bienvenidos a un show más En el mes del escuincle El último me parece Si los cálculos no me fallan Y ese relajo que tengo de fondo Es porque nos lanzamos A la Feria de las Nieves En Tuyahualco En la alcaldía de Tláhuac ¿Tláhuac? ¿Sí es Tláhuac? Sí, es Tláhuac ¿Tu nombre? Cindy ¿De dónde eres? Por el metro Zócalo ¿A qué viniste? ¿A las nieves? Pues a probarlas No faltaba más Si ustedes vieran Están en un estado inconveniente Pidió puras de licor ¿Su nombre? Hola, soy Isabel Vaya, hasta que se quita el rebozo Pues sí Nos lanzamos acá A las Ferias de las Nieves Que están un poco cariñosas ¿Qué pasó? Que en este mes Están los carnavales Por eso el relajo Sí, pero no es como Para empezar a desvestir ¿No? Para estar bailando Qué horror Hay que tener tantito Tantito pudor Pero bueno Pues yo regreso Los Los cámaras y micrófonos No Pero es que es podcast Aquí no hay cámaras Regreso los micrófonos A la cabina En lo que Pues treme trepo Al DeLorean Para salir de este relajo Y de este sol del carajo Porque pues ya Tenemos que continuar Con esta bonita campechana En el mes del escuincle Continuamos Hola, ¿cómo están amigos de La Campechana? Tristán y todos los que nos escuchan Yo soy Carolina Desde La Torre Obscura Para revisar la frase de esta semana Seguramente han escuchado y ocupado muchas veces la frase de hasta las manitas Que fulano se puso hasta las manitas o ustedes, ¿verdad? Bueno, pues ¿de dónde viene esta frase y por qué la ocupamos? Igual como casi todas las cosas que El lenguaje que usamos en algún punto Viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo Y no es la excepción con esta frase Ustedes recordarán que hay unas bolsas Llamadas odres Que normalmente están O prácticamente son el estómago de algún animal Y que yo al menos las recuerdo O las que conozco Son en forma ovalada Y pues están pelonas Es tal cual parecido a un globito Que es el estómago del animal en cuestión Que podría tratarse quizá de De una cabra, de un chivo O quizá de un puerco Pero normalmente yo lo que conozco Es el puro globito Pero antes se ocupaba Pues prácticamente el animal completo Le dejaban la forma del animal Claro, le quitaban todo lo correspondiente Como las vísceras, la sangre, todo Carne, etcétera Y solamente la piel La volvían a coser Le dejaban el contener Como tipo contenedor Y pues eso era un odre Antes, ¿no? Entonces, por ejemplo En este caso Era la piel del cochino Con la forma del cochino Y le dejaban las patas Entonces Iban a llenarlo Por ejemplo De pulque O de cualquier otro líquido Para el caso Pero pues era Común que antes del siglo Del siglo XIX Fuera el pulque El que transportaban así De modo que Lo llenaban Lo inflaban Lo inflaban Lo inflaban Hasta que tomaba La forma normal Del puerco Y pues se llenaba Hasta las manitas Lo que quiere decir Que quien se tomaba eso Pues así quedaba Se tomaba Hasta las manitas Y así quedé Así se fue deformando La frase Hasta que pues Hoy en día Ocupamos esa frase Para decir Que fulano O mengano O ustedes Están hasta las manitas Es decir Se tomaron Todo el contenido De alcohol Que había en cierto recipiente Y se emborracharon Pues no sé Si lo sabían Y si no Pues ya lo saben Y por supuesto Compártanlo Con quien ustedes quieran Para Dar Ilustrar A otras personas Y conservar Este tipo de frases Que son Muy característicos De nuestro lenguaje mexicano Hasta luego Es así No me la sabía Caro Muchísimas gracias ¿Qué tal amigos? Tuve que abordar El DeLorean Y regresé Después de ese Ruidazo Que escuchamos Entrando En esta bonita Campe Si Cabe aclarar Que ninguno De mis conocidos Y mucho menos Su servidor Se pone hasta las manitas Para nada Somos 100% Deportistas Pura Bebida energética Pura agua Pura agua De sabor De De fruta natural Y sin embargo Ahí está El comentario Del por qué Se da Que curioso Desde que llegó El pulque A nuestras vidas Llegó para quedarse Pero bueno Ustedes no están Saberlo Ni yo Para contárselos Pero Eh Hay que aclarar Que Mi yo Del pasado Se atarugó Y vaya Que Se apoyó En la estimadísima Cindy Y le dio datos Totalmente Erróneos Eh Tullegualco Creo que es San Pedro Tullegualco Eh Se encuentra En la alcaldía De Chimilco Y Eh Aparte De que Cuando Mi yo Del pasado Estaba Junto Con Eh Cindy Isabel Y compañía Eh Perdón Eh Fue el día Próximo Pasado O sea Es el día De ayer Y Eh Está una especie De carnaval Como bien lo comentaba Cindy En el audio En el intro Que Este Si Eh Hay Bastante Expositores Había música En vivo Estaba La tocada Eh Los precios En algunos Locales Había Estaba Eh Un poquito Económico Y en otros Un poquito Manchado Entonces Si Para este tipo De eventos Eh Tienen que ir Con tiempo Porque Este Eh Para que puedan Desgustar Tanto De la exposición De los De los puestos Inclusive Encontramos Nieve De Eh Licor De almendras De pulque De tequila Eh ¿Cuál era el otro? El beso de ángel Había de apio De nopal Eh Eh Que también me parecía Creo que de pepino O sea Un sinfín de sabores En donde Eh Había mucha variedad Para poder Eh Disfrutar Eh Sin embargo Eh Ahí está El detalle Eh Había que llegar Con estómago Y con mucho tiempo El sol si pegó Bastante Un fuerte saludo A Los hurones Nocturnos Que pues Nos Este Los acompañamos En esta rodadita También un saludo A A nuestra amiga Abigail Que pues Armaron la rodada Y nos lanzamos Para Echar Monchis Y disfrutar Un ratillo De las nieves Que sin embargo Eh Pues si En donde Está Estratégicamente puesto Pues si Estaba un poquito Complicado En el sentido De que pues Hay mucha gente Hay mucho changarro Y el acceso Es un poquito Complicado Eh Un dato Es que en este año En el 2019 Se celebra la 134 edición Y Eh La feria Está hasta el día De hoy lunes 22 del mes Del escuincle Eh Si quieres Pueden llegar Eh Todavía están a tiempo O Si Este Escuchan este podcast Antes de que Eh Nuestros amigos También Antes de que Se muera el día Nuestros amigos De la división del sur Se van a lanzar En una rodada Así Intermedios Con punch O básicos Con punch Eh Van a ir a buen ritmo Van a llegar allá A la feria De la nieve Pues ya En el último día De esta Edición Eh En términos generales Muy bien Sin embargo Algo así Se me hace un poquito Un poquito cariñoso En ciertos aspectos Algo que también Eh Quiero compartirles Es que Eh Eh Se me va El alemán Había que llevar Un vasito Para aquello Por aquello De los plásticos De los uniceles Que esto también Lo ligo ahorita Con el El día internacional De la tierra O de la madre tierra Que Pues si En ese afán De Suavizar el impacto Y como en campechanas Anteriores El buen Pave Lo comentaba Ya no tenemos Tiempo como de Retroceder Todo el daño Que se ha hecho Eh Y como si no Habiera pasado Es decir Ahorita el único Tiempo que tenemos El poco tiempo Que tenemos Es Para suavizar O amortiguar Todo el daño Que hemos hecho Entonces Eso tiene que tomar Eh Tiene que tomarse Mucho en cuenta Y Eh Al final del día Eso debería Concientizarnos Pero No siempre pasa así Entonces Yo los invito A que Con estos calores En donde Ustedes se dan cuenta Que En Donde el calor Eh Hace mucho más calor Del que debiera ser Independientemente De la estación del año O en invierno Los fríos están Más extremos O que También la La variación O la variante De que En época De calor Está lloviendo O viceversa Es decir En invierno No solo por el hecho De agua nieve Sino porque Eh Llueve Cuando no es No es la temporada Y Eh Haciendo Un paréntesis En esto Pues El El 22 De este mes Se celebra El día Internacional De la madre tierra O el día internacional De la tierra Eh Desde una Eh Perspectiva Inicial Eh Había un dicho Todos los días Son de la Todos son Todos los días Son el día De la tierra Pero se celebra Popularmente El 22 De este mes ¿Por qué? Eh La costumbre O las malas lenguas Sostienen que El 22 De este mes Fue elegido Como el día De la tierra Por el cumpleaños De Vladimir Lenin Que fue el fundador De la unión soviética Que por una Mera coincidencia Se celebraban El mismo día Eh El objetivo De De Lenin Era destruir La propiedad Privada Eh Meta que también Comparten Los ambientalistas Esto lo publicó Este dato Lo publicó Eh La web Capitalism Magazine En el año De 2004 Eh Entonces Como que Embonaban Las situaciones O las circunstancias Tanto las fechas Como lo que les comparto Y entonces Pues de ahí Partió para que Eh Funcionara Y caminara El día de la tierra Que sus raíces son En el año de 1960 En la década Del activismo combativo Es decir Que el mediamiento Empezaba a sufrir Y la gente Estaba Molesta Que Eh Somos Nuestra Entre comillas Sociedad Somos de doble moral Porque Eh Lo que vimos Hace una semana En Francia En aquel En aquel País En aquella nación Eh Mucha gente Sufría No Es que Más de 800 años De historia Se quemaban Que La punta De la catedral De Notre Dame Y Pues se vino abajo Por el incendio Que aún No se determinan Las causas Eh Del por qué Se derivó O se originó El siniestro Eh También hubo Un incendio Acá En el Chilango En el sur De la ciudad En la Magdalena Contreras En los Dinamos Y también hay incendios A lo largo y ancho De nuestra República Mexicana Y ahí si no hay problema Y viéndolo Desde otra perspectiva Pues los niños En África Siempre sufren De desnutrición Hambre Y también Si no mueren Por ello Mueren por sida Entonces Ahí también Viene esa doble moral Inclusive recordemos También los atentados Con Con este Cuando París Sufre Los bombazos Y los atentados Y las muertes Ahí todo el mundo Se unió al unísono Para decir Ya basta Contra el terrorismo Pero los niños en África Siguen muriendo Y siguen sufriendo De hambre Entonces Creo que Hay que darle Un poquito de valor A lo que debería de ser A lo que debe de ser Y no solo En estas cuestiones De que Por un monumento Que si Se respeta su historia Su trayectoria Y todos los años Que ha Soportado Soportó Dos guerras mundiales Fue testigo De la coronación Del imperio Este En la corona De Napoleón Maraparte Y otros Sinfines De sucesos Históricos A lo largo De la línea De tiempo Pero eso Pero eso no quiere decir Que la humanidad Tenga que ser Vapuleada De cierta manera Y sobre todo Los niños Creo que Yo soy de la opinión Que tanto los animales Seres vivos De esta Madre tierra Y los niños Que son O se supone Que son Las generaciones Que vienen jalando fuerte Y que deberían de tener Un poquito más de conciencia En todo lo que hacemos Pues no ¿Qué mundo Les vamos a dejar Y también Aunado a eso No podemos O la gente Que sea Descendiente Directa De los niños De las juventudes De las niñas Que vienen en camino Pues Que crezcan Con valores O sin valores Huecos Entonces Creo que Hay que cuidar El planeta El medio ambiente Las aguas Los ríos Los mares Los cielos Y a los seres vivos Que habitan en ellos En este planeta Porque recordemos Que ellos estaban Mucho antes De que nosotros Pisáramos Este suelo Entonces Creo que ahí Hay que hacer un poco De conciencia En esto Que es El día internacional De la tierra O de la madre tierra Y Para continuar Con la temática Caro Nos mandó un enlace Desde la torre oscura Hola ¿Cómo están Amigos de la campechana Tristán Y todos los que nos Escuchan Oigan Oigan pues También quisiera Comentar con ustedes Este tema Últimamente He estado yo Investigando Varias cosas Acerca de La forma De La correcta forma De reciclar Los contenedores Adecuados En fin He estado Documentándome Un poco más Del tema Porque Aquí en la torre oscura Vamos a implementar Muchos de De esos sistemas Para no estar aburrida Y tener algo que hacer Me voy a dedicar A separar basura Y hay realmente Mucha información Y muchas cosas Que Que están tan interesantes Al respecto Y que creo que Si Todos Los mexicanos Tomáramos Conciencia Personal Primeramente Para hacer Este cambio En nuestras casas Y así mismo Irlo expandiendo Hacia Por ejemplo Nuestras Casas de Influencia Como quizá La de nuestros Padres O abuelos O bien En nuestros lugares De trabajo Poco a poco Podremos ir haciendo Un Un consumo Más responsable Y Podremos Convertirnos Podremos reducir Nuestro Nuestra producción De residuo Personal Y pues Por ende El 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 residuo Que generamos Como quizá Ciudad O comunidad Y pues País Y así Se va haciendo Expansivo Y Este Hay tantas cosas Que Que yo creo que Muchos de nosotros No sabemos Acerca del Reciclaje Y que pues Vale la pena Empezarlo A Pues A implementar Quizá En las próximas Campechanas Vayamos dando Tips Y vayamos dando Más información Al respecto Pero lo que quería Particularmente Comentarles Es que me encontré Con la Con la página De la Secretaría Del Medio Ambiente Y Un Un programa Muy interesante Que tienen Que se llama Eh Ay Mercado De Trueque No sé si a lo mejor Alguno de ustedes Ya lo conoce Incluso participa Cosa que Pues Estaría Muy bien Pero Esto En que consiste En que bueno Ustedes Durante Un tiempo Que prácticamente Será Un mes Un periodo De tiempo En que Pueden juntar El cartón Por separado El plástico Por separado El vidrio Las latas Y Eh Pues Toda la basura Separada Correctamente Porque no es solamente Como lo hacemos Hoy en día Según las indicaciones Que nos dieron En las delegaciones De acuerdo a Las camiones de basura Que es inorgánica Y orgánica No Sino hay Toda una serie De reglas De separación De residuos O desechos Para Que estos Realmente Sean Útiles Para poderse Reciclar Entonces Son más de cinco Incluso hasta más Clasificaciones Que se pueden hacer Y Una vez que nosotros Juntamos Una cantidad Suficiente Que puede ser De un kilo A diez kilos De ese mismo Material Por decirlo De alguna forma De papel O de cartón El segundo domingo De cada mes En diferentes Ubicaciones En la En la ciudad Se abre Este mercado Troeque Que quiere decir Que Es como un centro De acopio General Donde llevamos Todo eso Nos lo toman En cuenta Y nos dan Como unos billetitos Que son puntos Verdes Y esos puntos Verdes Funcionan Como una especie De De troeque Tal cual En donde pueden ser Canjeados Por Productos Del campo Pues Frescos Y cultivados Por Por Este Agricultores De algunas zonas Como Xochimilco Milpa Alta En fin Y que Ustedes tienen La oportunidad Pues de entregar Digamos Su 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 Desecho Acumulado Durante un mes Y pueden Al mismo tiempo Cambiar No sé En realidad Nunca lo he hecho No sé si realmente Funcione La gente participe Mucho o no Y si realmente Pues no sé Un kilo De desecho Funcione O sea Suficiente No sé Como para comprar Una lechuga ¿No? Por ejemplo Pero se me hace Tan bueno Y tan interesante Porque incluso Encontré Algunas otras compañías O de hecho Que son asociaciones Civiles Que también Te hacen El acopio O la recolección De todo este desecho Y se encargan De responsablemente Entregarlo En los lugares Donde Puede ser reciclado Y transformado Pero te cobran Es decir Si tú quieres Que vayan a tu casa A recoger Todo el desecho Que has estado Juntando Durante mucho tiempo Pues van Claro Pero te cobran O lo puedes llevar tú Pero tampoco te dan nada Y yo Y no se trata De lucrar Pero sí creo Que para empezar A concientizar Es necesario Implementar Un programa De incentivo Que haga Que las personas Verdaderamente Sean conscientes Uno De la cantidad De desecho Que generamos Al comprar Es decir Desde la compra De productos Desde ahí Debería De haber conciencia En cuanto a que Podemos comprar Cosas Con un empaque De impacto Ecológico Menor O más amigable O incluso Comprar sin empaque Sino acostumbrarnos A llevar quizá Toppers O envases En fin Desde ahí Empieza Pues la concientización Entonces creo Que sí es importante Que este programa Incluya Algo Algún beneficio De tal forma Que la persona Lo pueda palpar Y que eventualmente Pues todos Como comunidad Podamos ser beneficiados Al respecto Bueno Bueno Creemos que Estamos separando Adecuadamente La basura Y me he dado cuenta Ahora que he estado Buscando E informándome Y documentándome Sobre el tema Que hay tantos Y tantos materiales Que están muy mal Tirados O separados De tal forma Que los tiras Crees que contribuyes Y reciclas Pero en realidad No Es realmente basura Entonces Eso también Lo complica En la medida En que lo hagamos Cada vez mejor Pues también va a ser Es una cadena De Virtuosa En lugar de hacer La cadena Viciosa Ok Bueno Ojalá que Si alguno de ustedes Tiene alguna Información O comentario Pues nos lo quieran hacer Gracias Saludos Efectivamente Pues ahorita Andamos muy ecologistas Tan ecologistas Que se acaba de ir La luz en la cabina Y Creo que Como bien Lo comenta Caro Hay ciertos Elementos Objetos O Materiales Que Pudiéramos Clasificar Como Aún Todavía Para Reutilización Pero otros No tanto También Aunado A lo que nos Comparte Caro A la cual Le agradecemos Ese enlace Este Hay una Cuestión Hubo una Reclasificación Tanto de Sólidos Entonces Este Ahí Recordemos Que era Orgánico E inorgánico Y ahorita Hay como Un mínimo Unas Tres o Cuatro Variantes Extras A esas Dos Inclusive También A Por ejemplo Los refrigeradores O aparatos Electrodomésticos Que Que ya No tienen Una Reparación Ni Un Uso También Son Catalogados Como Desechos Sólidos Pero Para Ya sea Como Venderse Para El Fierro O La Chatarra También Plásticos El Pet El Aluminio El Cobre Siempre Y cuando Este No sea Adquirido O vendido De una Manera Ilegal Porque Recordemos Que la Venta De Cobre Es Este La Venta De Cobre Ilegal Es Considerado Un Delito Federal Entonces Tengan En Cuenta Mucho Eso Entonces Es Muy Cotizado El Alambre O Cualquier Material Derivado Que Tenga En Su Contenido Cobre Entonces También Tengan Mucho Cuidado Con Eso Es Un Material No Por El Grado De Toxicidad No 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 Al Contrario Sino Por El Tacto En La Manera De Como Se Compra O Como Se Vende Eso También Los Plásticos El Papel El Cartón El Periódico Que También Debe De Tener Un Tratamiento Recuerdo Mucho Ahorita Me hizo Recordar Caro Mi Niñez Cuando En La Primaria Hubo Una Visita Que Al Papalote Museo Del Niño Ahorita No Es Ni La Sombra De Lo Que Es Ahorita Sin Embargo Recuerdo Que Con Los Periódicos Se Volvía A Hacer Un Tipo De Papel Reciclable Que Se Remojaba Era Sometido A Ciertos Procedimientos A Ciertos Pasos Y Teníamos Papel Reciclado Entonces Y Que También En La Prepa Se Daba Mucho Eso Que Los Exámenes Tenía Era Un Cierto Tipo De Papel Que Era Reciclado Muchos Compañeros Lo usaban Como Manera De Burra Que Era El Papel Estraza Aquel Papel Que Se Caracteriza Que Te Venden Cuando En Las Tortillas Que Ahorita Es Un Papel Más Ligero Por Lo Mismo De Que El Simple Hecho De Reciclar También Tiene Una Forma No Es Ahorita Tan Costeable Por Eso Se Vende Tan Barato El Kilo De Vidrio De Plástico De Cartón De Papel De Aluminio O sea Porque Son Acá Lo Mucho Llega Entre Los Arriba De Los 50 60 Centavos A Un Pes Uno Veinte Uno Cincuenta El Kilo También Habría Que Ver Qué Tipo De Materiales Son Sin Embargo Pues Es Un Campo Muy Amplio Y Muy Extenso Del Ver De Qué Manera Podemos Amortiguar Como Les Comentaba Minutos Antes De Esta Campechana Amortiguar El Efecto Negativo Que El Ser Humano Está Dejando Estamos Pero Bueno Qué Cómo Mande Caro Discúlpenme Olvide Decirles La Información Completa Es decir Esto Lo Encuentran Todo El Funcionamiento Del Mercado True Que Lo Encuentran En La Página De La Secretaría Del Medio Ambiente Y Ahí Mismo Viene El Calendario Del Segundo Domingo De Cada Mes Solamente Es Un Domingo Al Mes De Ocho A Dos De La Tarde Y Por Ejemplo Ahora En Abril Ocurrió En El Zoológico De Los Coyotes El Próximo Mes Que Es Mayo El Día 12 Estarán En El Bosque De Tlalpan En Junio El Día 9 Estarán En El Bosque De San Juan De Aragón Julio 14 En El Bosque Tlalpan Otra Vez En Agosto 11 En Bosque Chapultepec Septiembre 8 Bosque San Juan De Tlalpan Diciembre 8 Bosque San Juan De Aragón Así Que Como Escuchen Se repite Varias Veces Bosque Tlalpan Y Bosque San Juan De Aragón Por Lo Que Si A Ustedes No Les Queda Alguno De Los De Los Puntos En Donde Se Va A A Recopilar En Algún Mes Pues Igual Ya No Juntan Lo De Un Mes Sino Lo De Dos Y Les Acomoda Hasta La Siguiente Ocasión Y Entonces Ya Llevan Más Y Así Empieza A Convenirles Más De Todos Modos Chequen La Página Ahí Pueden Encontrar Toda La Información Al Respecto Gracias Ahí Está La Información Completísima De Lo Que Esta Caro Nos Ha Compartido Muchísimas Gracias Caro Desde La Terra Obscura Ahora Como Y No Es La Excepción Y Yo Siempre Le He Dicho No Por Ser Un Día En Específico Pues Tenemos Que Recordar Aquello Que Hemos Olvidado A Través Del Día De Las Horas De Los Años De Nuestras Edades Y Que Antes Nos Gustaban Los Juguetes Los Videojuegos Ciertas Cosas Que En La Niñez No Se Olvidan Ahora En La Adolescencia O En La O En La Adultez Pues Haces Del Lado Por El Que Dirán Porque Piensas Que Lo Olvidaste Pero Es El Gusto Permanece Ahí O Continúa Pero Por Otro Lado Pues Hay Que No Concientizar Hacer Memoria De Lo Que Fuimos De Lo Que Somos Lo Que Seremos Y Lo Que Estamos Siendo Y No Solo En Un Concepto Personal Entre Comillas Emocional La No En Un Concepto General Porque Porque No Solo Somos Nosotros Y Creo Que Eso Tiene El Ser Humano O El Intento De Ser Humano Que Es Muy Egoísta Y Eso No Debería De Ser Hay Seres Vivos Las Aguas Los Cielos Entonces Ellos También En Cierta Manera Dependen De Nosotros En Que Sentido Pues No Ensuciándolos No Maltratándolos No Contaminándolos Y Creo Que Eso Sería Muy Importante Y Sería Lo Menos Que Podríamos Hacer Por Ellos Toda vez De Que Ellos No Se Pueden Defender Solos Pero Bueno Pasando Otro Tema En Esta Campechana Pues Se Se Sigue Extrañando La NFL Falta Mucho Falta Mucho Bastante Estamos En El Mes Del Escuincle Viene El Mes De La Mamá Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Escaso Cinco Meses Que Para Mucha Gente Se Dirá Que Se Pasan Como Agua Pero Para Nosotros Que Somos Seguidores De Ese Bonito Deporte Se Está Haciendo Una Eternidad Sin Embargo Antes De Eso Un Poquito En Los Deportes Pues Ya Están Definidos Las Semifinales De La UEFA Champions League Creo Que Dejamos Un Poquito De Lado Los Deportes Porque Por supuesto Que Los Escuchamos Y Nos Han Hecho Saber Que No Son Tan Seguidores Del Fútbol Pero Nosotros Si Pero Por Respeto A Ustedes Damas Y Caballeros Queridos Amigos Pues Lo Hacemos Un Poquito De Lado Sin Embargo Pues Se Vinieron Unos Juegazos Pero Marca No Me Olvides Donde Pues Ya Quedaron Como Les Comentaba Las Semifinales Derivado De Los Cuartos De Final Donde El Tottenham Se Había Enfrentado Al Manchester City Liverpool En La Siguiente Llave El Liverpool Se Había Enfrentado Al Dragón Portugués Al Porto El Manchester United Se Vio Las Caras Frente Al Barcelona Y El Ajax Contra La Ocho Veces Ya Campeona De Manera Consecutiva De La Serie A Italiana A La Juventus De Turín Que Pues Tengo Un Punto De Choque Sin Entrar En Detalles Para No Aburrirlos Queridos Amigos Damas Y Caballeros El Nivel Que Se Maneja En la UEFA Champions League Es Brutal En El Sentido De Que No Te Da Tiempo De Distraerte De Siempre Estar Concentrado De Que Si Dejas Para Ir Un Partido Si Lo Planeas De Una Manera Estratégica Y Se Te Va De Las Manos Tal Vez No Tengas Una Manera De Cómo Subsanar Esas Errores Esas Fallas O De Enderezar El Camino A Tiempo Entonces Eso También Le Pasó A La Juventus Y Que Con Ahí Aunado Con Cristiano Ronaldo Se Le Niega La Orejona Me Parece Que La Generación Que Estuvo Con Gianluigi Buffon Con Barzagli Con Chiellini Con Dybala Y Con Toda Esa Gama De Jugadores No Puede Ser Posible Que No Lleguen Mínimo A La Final De Nuevo Entonces Eso También Te Habla Como De Una Disparidad Cómo Es Posible Que En Tu Consecutiva Campeón Monarca Absoluto Caminas Trotas O sea Hasta Te das El Lujo De Voltear A ver A los Demás Equipos En La Tabla De La Serie A Y Eres Ya Ocho Veces Campeón Y No Puedes Continuar En Ese Duelo De Las Laves En El Máximo Torneo De Clubes A Nivel Europeo Es Se Me Hace Un Poquito Incoherente Entonces La Frustración De Ronaldo Y De Toda La Escuadra También De Cuadrado Del Propio Dybala De Chiellini De Barzagli De Todos Inclusive Me parece Que Pavel Netbet Tras Su Retiro Ahora Está Como Directivo De La Juve Me Imagino La Frustración Que Ha De Sentir Donde Pues No Puede No Puede Este No Pueden Continuar Con Esas Cuestiones Entonces Me Cuestión Ilógica Entonces Ahí Está La Situación Y Por Ejemplo Ya Quedaron Como Les Comentábamos Las Semifinales Donde El Tottenham Hotspur Se va a enfrentar Al Ajax De Holanda Que Este Ha Sido El Destroza Gigantes Por Así Decirlo En La En Su En Su Instancia Se Se Tronó Al Madrid Y Posteriormente Se Tronó Se Quebró A La Juventus Y Ahora Se Verán Las Caras Contra El Tottenham Barcelona Haciendo Un Papel Y Dos Partidos Como Lo Saben Hacer Messi Destacando Se Enfrentará A Liverpool De Jorgen Klopp Que Este Señor Está Intratable Yo Siempre Lo He Dicho Y Lo Sostengo Aunque Sin Albur Este Señor Con La Poca Plantilla Que Le Dejaron Junto Con Salah Y Compañía Con Firmino También Ha Hecho Cosas Muy Muy Importantes Y No Es Hacerlo De Lado Simplemente Es Tampoco No Le Puedan Pedir Todos Los Trofeos Del Mundo La Premier League La FA Cup La Champions League El Triplete Porque Pues Aún Y Con El Plantel Tan Limitado Que Tiene Ha Hecho Cosas Importantes Tan así Que Llegó A la Final De la Champions League De la Edicción Anterior Y Ahora Se está Disputando Un boleto Más Para Llegar A Una Final De Manera Consecutiva Entonces Eso Es Muy Importante Y No Se Enfrentará A Cualquier Equipo Se Enfrentará Al Equipo Español Que Queda Vivo A Messi Suárez Y Compañía Donde Pues Será Un juegazo Tanto En La Capital O En La Sede Catalana Allá En Cataluña Y Pues Allá En Tierras Londinenses Y También Ahí Están Los Duelos Se Van A Jugar El Primero El Tottenham Contra El Ajax El Martes 30 De Este Mes Y El Siguiente Que Será El Miércoles Primero De Mayo A Barcelona Contra Liverpool Y La Vuelta Será El 7 De Mayo Donde El Liverpool Se Enfrentará Al Barcelona Y El 8 Del Mes De La Mamá El Ajax Se Enfrentará Al Tottenham Hotspur En La Vuelta Para Que Tengamos El 1 De Junio Definida La Final De Este Torneo A Nivel Inter Clubs En El Continente Europeo Pero Bueno Ahí Está La Información Creo Que No Quiero Aburrirlos Pero Creo Que Ahora Para Mi El Favorito A Ganarlo Está Entre Liverpool Y El Ajax Entonces Hay Que Ver El Ajax Viene Intratable Viene Como Un Caballo Negro Y El Tottenham También Viene Haciendo Bien Las Cosas Y Por Otro Lado El Liverpool No La Tiene Fácil El Barcelona Tampoco Y Van A Hacer Unos Duelazos Unos Juegazos En Semifinales Y Merecidísimos Para Los Champions League Que Va a Ser En El Santiago Bernabéu Ahí Está La Información En Cuanto A Deportes Y Vuelvo A Lo Mismo Seguimos Extrañando Con Una Lágrima En El Ojo La NFL Pero Bueno Y Ahora Quiero Compartirles Otra Información Que Horen En El Campo De La Música Donde Va a Estar Un Cartel Cartelazo Que Les Digo Se Viene La Primera Edición Del Festival Internacional De Música Y Acción Ambiental Conocido Como El Tierra Vid Que Va a Ser En La Ciudad De México Con Sede En El Parque Bicentenario Me Parece Que Es En La Alcaldía De Azcapotzalco Con Unos Cartelones Pero Impresionantes Y No Es Por Hacerles Barba Esta Edición Se Va A Llevar A Cabo El Del Mes Del Niño Con Dos Días El Sábado Y El 28 Va El Cartel Está Muy Para Muy En Lo Personal Está Bastante Completo Y No Solo De La Talla De Bandas Locales Sino También A Nivel Internacionales Y Va De La Siguiente Manera Para El Sábado 27 Pues Están Dos Géneros Muy Muy Pegadores Son Muy Conocidos Tanto De Es Ámbito De Las Subculturas De Los Géneros Entre El Reggae Roots Y La Música Electrónica En El Reggae Va Estar Trigu Vibra Mucha Olinka Viento Roots Los Guanabana Que Son De Puebla Que Ya Se Les Hicieron Un Plan B Lengualerta Los Aguas Aguas También Que Son De Aquí De Nuestro País Sargento García Gondwana Y Holly Cook Holly Cook Es Una Banda Extranjera Y Viene Haciendo Muy Bien Las Cosas Si Tienen La Oportunidad Chequen Su Música Y Es Muy Muy Buena Lo Que Hacen En El Reggae Es Muy Padre Y Del Otro Lado La Música Electrónica Se Viene Valentina Moretti Luisa Ana García Kessy Martín Parra Cristina Valera Shelley Johansson Y Anja Schneider Entre Otros Y En el Ámbito Del Rock Y También Repiten La Dosis En La Música Electrónica En El Ámbito Del Rock Para El Domingo 28 Se Viene Vieno El Shirota Los Mundos Sonido Gallo Negro Belafonte Sensacional San Pedro Del Cortés Kaz McCombs Bengala Conocidísima Banda Muy Muy Buena Y Hello Seahorse Y También En El Ámbito De La Música Electrónica Para El Domingo 28 Nación En Nenco Solo Set Wayne Madeido Machino Doco Metrica Y Balcázar Life Andy Martín Zombies In Miami Y Mac Rumble A mi parecer Es Un Cartel Bastante Amplio Bastante Bien Bastante Positivo Y Pues El Los Horarios Para El 27 A Partir De Las 5 De La Tarde Va Haber Al Parecer Dos Escenarios Entonces En El Reggae De Las 13 Horas A La Medianoche Y En El Otro De Las 17 Horas A La Una De La Mañana Y Posteriormente Para El 28 De Las 14 A 23 Con El Rock Y La Música Electrónica De Las 15 A 23 Horas Eso Es Lo Que Se Viene En El Parque Bicentenario Chequenlo Este Evento Es Patrocinado O Promocionado Por La Secretaría De Cultura De La Ciudad De México Y Va A Estar Muy Bueno Entonces Chequenlo Y Va A Estar Bastante Bueno Si Les Gusta El Rock Y La Música Electrónica Va A Estar Muy Muy Bueno Pero Bueno Y Pasando A Otra Otras Cuestiones Se Llegó A cabo En Este Fin De Semana El Maratón De Boston Que Fue Muy Bueno Muy Muy Bueno En Donde Después De Ciertos Conflictos O Ciertos Siniestros En Su Vigésima En Su Perdón En Su Edición Número 123 Pues Que Les Puedo Yo Decir El Ganador De Maratón Se La Llevan Siempre Son Los Kenianos O Estos Sectores Africanos Entonces En El Año De 2013 Este 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 Evento Sufrió Un Hecho Una Circunstancia Terrorista Por Parte De Una Pareja De Hermanos En El Cuál Detonaron Dos Artefactos Pues Después De La Muerte Que Provocó De Tres Personas Dejando También 282 Heridos Ahora Regresa En Esta Edición En El 2019 Entonces Alrededor De 30.000 Competidores Estuvo Buena Buena Alrededor Que Abarcó 39.4 Kilómetros En Donde Pues Ya Saben Se Está Muy 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 Denso Entonces Este Ahí Estuvo De Lo Mejor Que Pudieron Haber Encontrado Entonces Lawrence Cherono Fue El Maratón En La Rama Baronil Perdón Fue Este Keniano Que les comento Lawrence Cherono Ganó Este Maratón Proclamándose Perdón Monarca De Esta Tradicional Carrera En Un Tiempo De Dos Horas Siete Minutos Y 57 Segundos Creo Que Las Condiciones Físicas De Estos Muchachos Son Extraordinarias Son Muy Delgados Entonces No Pueden Acarrear Con Un Peso Como De Casi 100 Kilos Como De Su Servidor Entonces Eso Es Muy 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 Positivo Y Muy A Favor De Ellos Entonces Es Muy Muy Padre Que Pues Tras El Esfuerzo El Sacrificio Entonces Se Ve Ahí La Las Cuestiones Las Posiciones Luego Siguió Leisha De Etiopía Con Dos Horas Siete Minutos Cincuenta Y Nueve Segundos Si se dan Cuenta Dos Segundos Dos Segundos Después Del Primero Creo Que Como Deportista Ha De Ser Un Poquito Frustrante No Llegar A Dos Segundos Después Del Primero Pero Pues Creo Que No Todos Se A En Ese Ese Esa onda Pues De Correr Entonces Creo Que a nosotros Nos falta Mucha cultura Del deporte Pero bueno Disculpen a ustedes Por la hora Y también Por las fallas En la grabación De esta campechana Y los errores De millo del pasado En donde Se equivocó Es en la alcaldía De Xochimilco Y la Recuerden que Hasta el Hoy Día 22 De este mes Se estará La feria De las nieves Allá En Duyehualco Y Pues También Sin dejar De lado Que el Próximo 28 De abril Se viene La rodada Belclar Intergrupal Ciclista Para todos Los ciclistas Que les guste La adrenalina Que les guste Rodar Que digan Que no le dan Sin embargo Que también No importa La bici Si sea de montaña O sea de ruta Que le echen Ganas Que tengan Punch Que tengan Fuerza en Esas piernas Que se cargan Pero sobre todo Ese espíritu Positivo Y Que quieran Seguirle dando A pesar del Clima tan Extremo La rodada Es a Jutepec En el estado De Morelos Más detalles A lo largo De esta semana En el facebook Del clan Intergrupal Ciclista Chequenlo Pero sobre todo Rueden Hagan ejercicio Sean activos Y muévanse Esto fue La campechana No sin antes También comentarles Que Síganos en los shows La plataforma inicial El Spreaker Punto com Diagonal Libro Clarooscuro Estamos también En itunes Estamos en Spotify Estamos en youtube Estamos en twitter En facebook Síganos a través De todos los shows Como cada lunes Y como siempre Les recordamos Toda la gama Que tenemos Para ustedes Lunes Del primer amor La campechana Martes Puede ser Martes en la vida De Un martes De películas Reseñas con reflexión O Puede ser De libro de viaje Que estén al pendiente Porque se viene También el tour 4.0 El tour pulquero 4.0 Entonces Esperemos También detalles De eso Y si gustan Acompañarnos Con mucho gusto Serán bienvenidos También Compartiéndoles Los requisitos De esta travesía Para que Los tengan Muy en cuenta Y No haya Fallas Ni Ninguna Ningún percance En el desarrollo De esta Los miércoles Que Le queda Poco De descanso Al libro Claroscuro Y En el mes De mayo Retoman Operaciones Para compartirles Aquellos libros Que han sido Olvidados Pero que se Resisten a ser Pues si Son libros Olvidados A través del tiempo Pero que se Resisten A morir En los recuerdos De las personas Eso si Nos queda muy claro Y con mucho gusto Se los presentaremos O ya sea El crew O un servidor No lo sabemos Eso es una moneda Al aire Y estén atentos A los comentarios Y las reseñas De cada uno De nosotros Los jueves De Cuento Independiente Ya saben Tempranito En la mañana Los jueves Por la mañana El cuento De Alguno De las personas Que se atrevieron Y se animaron A traer El A compartirnos A través del libro Claroscuro Arroba Gmail Punto com Su cuento Su historia Un episodio De su puño Y letra Y ese mismo jueves Más tardecito A través De la voz Vía podcast De Sara O de alguno De nosotros La lectura Del cuento De el jueves Anterior Los viernes Con el Payolas Música Independiente En plan B Y por supuesto También Sin dejar de lado Los sábados De especiales Donde Un solista Un compositor Una agrupación Una banda Lo que caiga Que sea del agrado De Para ustedes Pues se los compartimos Esa trayectoria De aquel artista De aquel banda De aquella banda Que Pues nos deleita Con su música Con su historia Con sus anécdotas Que también Nos hacen vibrar Como cada sábado Yo soy Tristán Esto fue La Campechana Y vámonos Y reitero de antemano Una disculpa Por la hora Sin embargo Aquí estamos Al pendiente Y también Una disculpa Nombre de mi yo Del pasado Que pues la regó Y gacho Nos andamos leyendo Escuchando Esto fue La Campechana Cuídense mucho Chao La Campechana La Campechana La Campechana